Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Las amenazas a tres centros comerciales más en el condado de San Diego. Activistas acudieron a apoyar a los residentes de unos departamentos en el cajón dañados por la lluvia en pasados días y piden la reparación de daños y estaban siendo ignorados. Este es el agua en la casa de Gloria Velasco a días de la lluvia y otras viviendas quedaron simplemente sin techo y esta es la reparación que han hecho por el momento. O sea nada más pusieron esa madera ayer, la anduvieron poniendo ahí ayer o antes no sé cuándo y ayer esto que cortaron. ¿Qué va a pasar si llueve ahora? Pues yo creo que me voy a quedar afuera porque hasta la sala es una coladera. El administrador de los departamentos aseguró que los daños serán reparados.